Fumando todo el rato, o disco estás girando Disco todo a ver, dormes cuando no es otra vez Espertas con la sed de cel, o desgustando al car Disco todo el rato, o desgustando al car Disco todo el rato, o desgustando al car, o desgustando al car, o desgustando al car, o desgustando al car Disco todo el rato, o desgustando al car, o desgustando al car, o desgustando al car Disco todo el rato, o desgustando al car Disco todo el rato, o desgustando al car, o desgustando al car Disco todo el rato, o desgustando al car Disco todo el rato, o desgustando al car Disco todo el rato, o desgustando al car